Hey, my name is French, gente de YouTube, bienvenidos a un nuevo video más Tiempo Antes de empezar con el video te invito a suscribirte a mi canal Picando el botoncito rojo de abajo que dice suscribirse Hace dos días estuve en una tienda muy famosa aquí en Estados Unidos Que por todas las partes hay Se llama Family Dollar o Dolar Familiar El caso es que es una tienda de... El caso es que es una tienda donde todo... El caso es que es una tienda donde todo cuesta... ¿Por qué? Siempre El caso es que es una tienda... Pues que creen, en esta tienda todo tiene valor de un dólar Un aproximado de 18 pesos mexicano Ahí encuentras cosas muy buenas por ese precio Y otras un poco raras Tales como comida enlatada Que es lo que vamos a hacer el día de hoy Que no sé cómo se va a llamar por cierto este video Si se va a llamar probando comida enlatada de la tienda de un dólar O probando comida enlatada O comprando comida en un dólar Anduve buscando por ahí Que podía comprar para hacer este video Y no había así como que mucha variedad Era mucho de lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo Y son cosas que también ya había yo visto Entonces dije Voy a buscar lo más extraño Y pues bueno Encontré esta lata Que es picadillo con papas Enlatado No me imagino cómo viene La otra es algo muy muy típico Pero nunca la verdad la he comido Sopa de pollo No sé qué tan buena vaya a estar Porque ellos se acostumbran a comer aquí sin mucha sal Y el último y el más extraño que miré Que dije Tengo que comprar esto para probarlo Porque si nunca lo había visto en mi vida Son tamales Tamales enlatados De pollo En salsa chili Nunca en mi vida he probado tamales en salsa chili Se ven un poquito raros Pues bueno amigos Estas son las tres comidas enlatadas Que encontré en la tienda de un dólar Primero voy a calentar Aquí dice que tiene que calentarse en microondas Entonces Bueno, que se puede calentar en microondas Voy a empezar con el picadillo de papas A ver qué tal sabe Listo amigos Ya tenemos calentado aquí El picadillo de carne Y papa Amigos Huele bien feo Huele bien feo Y cuando lo estaba calentando en el microondas Era algo blanco Lo que estaba arriba Era como manteca ¿Quién compra esto? Vean Tiene Es así como la papa finamente cortada Y tiene si acaso como Tres pedazos de carne Pero vean O sea es como que pura grasa Ay no Dos cucharadas Ay no Es que huele bien feo Amigos Esto huele bien Huele asqueroso La verdad No sé quién se atrevería La verdad A comprar esto Vamos a probarlo Sí No No voy a respirar No voy a respirar Voy a vomitar Amigos Esto es pura manteca Ni siquiera Yo creo que debe ser papa natural Y no Ni siquiera carne Debe ser esto Vean O sea si no se acercan a apreciar Todo esto La grasa Tiene un chorro de grasa Voy a darle Una mordida grande Ay mis tripas Yo creo que me va a caer mal El picadillo de papa y carne molida La verdad No pasó la prueba Está asqueroso O sea no sé quién compra esto La verdad No 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 Pero bueno Vamos con el que sigue Mi segunda opción Amigos Es La sopa de pollo Espero que Que sí sepa rique La verdad Tengo mucha fe En ella Tengo mucha fe Listo amigos Ya tenemos aquí Nuestro segundo platillo Que es nuestra sopa de pollo La verdad Yo tengo mucha fe En ese platillo Esa tiene que saber rico Tiene zanahoria Y son de los fideos Esos de Como Torciditos Bueno No huele rico Pero no huele tan mal Como el picadillo de papa Vamos a probar este Amigos recuerden Que todo esto es producto De un dólar Enlatado No Ese no huele feo Tengo mucha fe Ok El pollo está chicloso Tuve que mascar un chorro De veces Para poderlo digerir El caldo Yo creo que con un poquito más De consomé de pollo Sabría un poquito mejor Pero este si pasó a la prueba Este si me gustó No así como lo compraría Pero Lo paso Y ya por último Vamos a probar Los tamales enlatados Esto la verdad Si me causa curiosidad Quiero saber que tal saben Y como se ven O sea Quiero ver como están Adentro de los tamales Estos Entonces vamos a calentarlos Y por último amigos Ya tenemos aquí Los tan esperados Tamales Miren Estos tamales Vienen envueltos En este Papel Que obviamente Tenemos que quitárselo Para comernelo Sinceramente No huele nada delicioso Esto No huele nada rico Nada Nada Vienen bañados En una salsa roja Que es salsa chili No me gusta Amigos Ay no manches Ay no Este huele desqueoso Guacala Este tampoco huele rico Vamos a partir un tamal O sea Esta masa parece de plástico O sea Ni siquiera parece masa real Vean Esta masa es como plastificada Vamos a probar Un pedacito Porque tampoco Me voy a arreglar A probar un montón No 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 Están malísimos Guacala que asco Tengo asco Amigos Es que esta masa Es plástico Es como si fuera plástico Y los tamales Están envueltos En ese plástico Y ese plástico Se come Y la verdad Yo no sé Que chingados Piensan esos americanos Que esto es comida Mexicana Ni al caso Esos tamales Sinceramente Yo no los compraría Ni se los daría a comer Ni a mi peor enemigo La verdad Vienen asquerosos Y saben peor Amigos De esas tres Comidas enlatadas Que compramos En la tienda De un dólar La verdad Ninguna pasó la prueba El caldo de pollo Puede mejorarse Pero tampoco es así Algo que yo diga Wow Saba riquísimo Y lo compraría Para tenerlo En la cena La verdad No Ay no Tengo mi sábado revuelto Ya Déjame aquí abajo En los comentarios Tú que productos Has probado De la tienda De un dólar Si has comprado Alguna golosina Algún dulce También déjame aquí En los comentarios Si quieres que vayamos Nuevamente a la tienda De un dólar Y grabemos dentro de ella Y compremos varios productos Para así Les puedes probarlos En un próximo video Y pues bueno amigos Esto fue todo Por el día de hoy Espero que les haya gustado Si fue así Me ayudarían mucho Regalándome un like Te invito a suscribirte A mi canal En caso que todavía No lo hayas hecho Y si ya lo hiciste O estás por hacerlo También te invito A que le piques A la campanita Que aparece aquí abajo Para que si Cada vez que yo suba Un video Te llegue una notificación Por aquí Les van a aparecer Todas mis redes sociales Para que me sigan En todas ellas Como siempre ya saben Que les mando muchos besos Y muchos abrazos Pero más besos que abrazos Y pues nada Peace and love Bye ¡Suscríbete al canal!